¡Bueno, chicos! ¡Bienvenidos a todos! Llevamos a 74 y el día de hoy estoy con un invitado especial que es Casimocho TV. Casimocho, ¿cómo estás? ¡Me agarramos el espíritu navideño! Lo agarramos de Santa Claus y creo que por ahí está Azurreno, ¿eh? Estoy muy emocionado para ver este capítulo, así que quiero empezar a verlo. Y nada, el espíritu navideño que me ha invadido y me siento como Papá Noel, no lo sé. Le falta Azurreno, pero en este episodio vamos a saber más o menos la historia del Krampus. El Krampus es un demonio, por así decirlo, que acecha a los niños malos y es como un bucle. ¡Vamos! ¡Empecé el episodio! Capítulo número 6 de las parrerías, ¿verdad? Cierto, capítulo número 6 ya. ¿Son 18 o 20? No lo sé, 18 fueron la temporada pasada. Creo que son 18. Vamos, a ver qué se cuece. ¿Era largo como el anterior? Creo que no, creo que es menos. Che, mirá la Navidad, cómo se llenó todo de nieve. Cierto, y la casa de... ¿Ha venido Papá Noel? ¿Habrá venido Papá Noel? No hay exe. No, no está el exe. Y se habrá ido a comer, supongo, no se levantó tarde el muchacho. Yo creo que sí, ¿eh? Todo jornado, mirá. Uy, el de Minecraft, qué épico. Tiene un cartel, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y ese otro es de trolis? Ah, pero me encanta el árbol, qué buen árbol, gigante. ¿Cuánto? ¿Qué hora es? Muy tarde. ¡Ruyn! ¡No, mirá, está disfrazada de duende! ¿Qué guapo? Sí. Ahí está Exe. Ah, mirá. ¿Por qué tiene cuchillos? ¿Una Navidad con cuchillos? Esta noche es que viene Papá Noel. ¡Ay! ¡Qué lindo que a las orejas! ¿Y cómo lo bota? Voy a estar atento a ver si veo el diamante también, ¿eh? Yo no sé si contará el diamante del recuadro ahorita de la foto. No, ese nunca cuenta. Mirá, van a comer eso que es pollo. No, ese es pavo, creo, si no me equivoco. ¿Pavo? Nunca comí pavo. ¿Vos comiste pavo alguna vez? No, yo tampoco, la verdad. Deberíamos comer algún día. ¿Será como el pollo o será diferente? Creo que es un poco más duro. Más duro. Venga, venga, venga. A ver, saca, levantar. Mira, comida, comida. Hasta que no tenemos, no me puedo acostar. Y hasta que no me acueste, no me puedo dormir. Y hasta que no me duermo, no puedo despertarme mañana. Algo para tomar. Se te va a levantar. Debería callarse un mes, sinceramente. Escucha. ¿Ojo? No, claro, también viene... ¿Yo se lo acabo? No me refiero a esas vidas. Sí, rápido. ¿Qué noche buena? ¿Ojo? También viene un ser maléfico a llevarse los ritos que se han portado. Uy, exe. Anda, ya. No, eso es una mentira. Los padres con los niños se portan bien. En absoluto. Lo está queriendo asustar, me parece. Lo está queriendo asustar y me está asustando. Para que no os asustes. Exe tiene razón. Hay una leyenda de Navidad que da bastante miedo. ¿Viste? ¿Qué historia es esa? Sí. Ostras. ¡Uh! ¿Qué pasó? Existe un demonio que viene a llevarse a los niños. No, mira. La leyenda. Para comérselos. Ah, parece, parece como... No, mira, es un demonio. La cadena de un demonio, qué asco. Tiene la lengua como una serpiente. Cierto. Al principio, por los cuernos, pensé que era el enemigo de la temporada anterior. No. Sí, seguro. A ver, que come tan rápido este perro. Y ya. Bueno. ¡Ay, la panza, no! Yo quedo así igual. Navidad, quedo todo... Se supone que la Navidad es para regresarla juntos. No tengo la culpa de que comáis tan lentos. ¡Hala! Ya es hora de dormir. Hasta mañana. Al baño y a dormir. Al baño y a dormir. Puerco. O dormir en el baño de última. Ya fue. Ahí está el diamante. Pero ese no cuenta. No cuenta. No contará. Chicos, dejen en los comentarios dónde estaba el diamante. Ok, se durmió, se durmió, se durmió. Ay, se quedó dormido. Muy bien. Uy, se llegó la noche. ¡Ay, la luma! ¡Exe! ¡Uy! Se escucha algo feo. Y el Exe no volvió a su cama todavía. Cierto. Está Willy, pero... ¿Será que lo quiere asustar por ahí el Exe? Posiblemente, yo creo, ¿no? ¿Cómo es un niño malo? Uy, ¿qué es eso? ¡Ay! ¡Ah, miroño! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Unos cuernos gigantes! ¡Stras! ¿Y es gigante el demonio? ¡Trolli! ¡Corre, corre, corre! ¡Trolli, a defender! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Levantate! ¡Pegue el monstruo! ¡Sé el padre! ¿Qué quieres? ¡Sé el buen padre que eres! No, no es eso. Es que hay algo ahí afuera, Trolli. ¡Mira! Odia levantarse. No será Papá Noel. A ver. ¿Será Papá Noel? El despierto no se sabe su regalo. No, no. Era otra cosa. Estaba ahí, entre los árboles. No, no hay nada. Está soñando, Mike. Sí, está alucinando. Estaba ahí, te lo juro. No hay nada, mira. Mucho pavo. No veo nada, Mike. ¿Cómo ha sido una pesadilla? Mike, deja de joder, le hice. Mike, no jodas. Hoy no. ¡Dormir! Es Navidad. No viene Papá Noel, si no. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Es eso, no es eso! ¿Esa la conozco? ¿Esa esa risa? Sí. Igual la conozco esa risa. ¿Escuchó algo? No, no, no. Ya me imagino. ¡Uy! ¡Estrán! ¡Uy! ¡Altra de bicho! Aquí la despierta. Ayúdalo. ¡Despertate, loca! ¡Hay un monstruo fuera! ¿Monstruo? ¿Qué dices? ¡Has tenado demasiado! ¡Puedo de ver contigo! ¡Porfa, porfa, porfa! ¡Ni de broma! ¡Porfa! ¡Uy! ¡La cama de Rui! ¡Anda, ven conmigo! ¡Te demostraré ningún monstruo! No la veo, ¿eh, chav? A ver, ¿qué dices que has visto? La casa les quedó perfecta, ¿eh? Está muy bonita. Ya está bien recontrolada. No hay ni calle, ¿eh? No, no hay nada. ¡Ay, se rompió! ¡Ay, no! ¡Metió la pata! ¡No! ¡Se metió en Chupavacas! ¡Se metió a la casa! ¡El ropavajero! ¡Hacía algo! ¡No! ¡No hay Robin! ¿Por qué hay una bola ahí, amigo? ¿Hay una bola? ¿Qué es eso? ¡Qué claro! Robin nunca habría dejado la cama en los hechos. ¡No, Willy! ¡Nada, lejos! ¡Willy, Willy, Willy! ¿Se lo habrá llevado? ¡Se lo llevó! ¡Sí! ¡No! ¡Los convierte en esferas! ¡No! ¡Se lleva a los compas! ¡Se llevó a otro Willy! ¡Ese niño también se lo llevó! ¡A ver, a ver! ¡Tiene que haber una explicación! ¡Aquí no hay nadie más! ¡Eso fue que no cerraron la ventana como corresponde! Cierto, llamen a la policía. ¡Llamen a la policía! ¡Y va a venir Raptor! ¡Y va a venir Raptor! ¿Va a venir Raptor a la policía? ¿Lo ves? Ahí estás, listo, solucionado. Perdimos a unos compañeros, pero no pasa nada. Pero todo bien. ¡Que sigan a la vida! ¡Ey! ¡Ay, se metió, se metió! ¿Qué es eso? ¡Uy, qué feo! ¡Un lobo! ¡Qué feo! ¡Me tengo! ¡Abre, abre, abre! ¡Se están desgando! ¡Pero abriste! ¡Abre de la vez, catasquerosa! ¡No puedes salir! ¡No! ¡Casi, casi la atrapa! ¡Uy, se metió! ¡Las cadenas, las cadenas! ¡Los ganas, los ganas, los ganas! ¡Corre, dale! ¡Bueno, muy bueno! ¡Tiene un resto! ¡Me! ¡Le superó a Kiela! ¡Lo dejó a Kiela! ¡Ah! ¿Y eso? ¿Qué le pasó? ¿Qué chocó? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No, Kiela! ¡Aquí! ¡No! ¡Se la llevaron a Kiela! ¡Timba! ¡Uy! ¡La casa de la huela de Timba! ¿Viste que tenía vecinos? ¡No, la casa de raptures! ¿Y Raptor qué hace ahí? ¡Ahí está lo más compacto de Timba! A ver si les ayuda ¿Qué haces aquí a estas ronas? ¡Me persigue, Marcus! Me encantan los pijamas que tienen, eh A mí igual, da muy guapo ¿Marcus? ¿Campus? ¿Campus? ¡Krampus! ¡El Krampus! ¡Una leyenda! ¡Krampus! ¡Es un demonio ruso! ¡Es él! ¡Yo no oigo nada! ¡Ábrete puerta! ¡Uy, entró! ¡Coplará, coplará y el viento echará! ¡Ay, el viento! ¡Entró, entró, entró, entró! ¡Es el lobo! ¡Si solo lo ven, es malo! ¿Qué? ¿Raptor no lo ve? Parece que no Así que no fue malo Pero Timba sí ¡Uy! ¡Así lo secuestran! ¡No! Se lo llevó Se lo llevó y dejó la espera, mirá Tiene cadenas, acá todas doradas el tipo Es millonario Debe ser rapero ¡No! ¡Ahí viene! ¡Te agarró el rapero! ¡Ahí viene! ¡No! Se lo llevó a Raptor Tiene que hacer el... ¿Qué dijo que haga un círculo? Creo que un círculo y se echa a dormir O que se meta dentro del círculo Algo así A ver, a ver Sí, lo dejo tranquilo, lo dejo tranquilo Se hizo de día ¡Ay, zafó, zafó, zafó! Se salvó, pero murió medio, medio compa Pero se quedó solo ¡Ah, pero entonces ya es Navidad! ¡Ah, no le importó, eh! ¡Ah, no le importará! Ya es Navidad, voy a ver los regalos ¡Tus amigos! ¡Date cuenta que se lo robaron! ¿No ha venido? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Has dormido un montón y estás despistadísimo? ¿Y ese bucle? ¿Un montón? ¿Qué hora es? Muy tarde ¡Ay, no! ¡Te puedo creer! ¡Estaba soñando! ¿Otra vez? ¿Lo soñó todo? ¡Sí! Lo soñó todo, creo, ¿no? ¡Ya es la hora de cenar! ¿Qué? ¿Y ese bucle? ¡No! ¡Mira, está en una esfera! ¡Uy! ¿Y la demás casa de quiénes son? ¡Esa es la mano de Mike X! Sí, ¿y la demás casa de quiénes son? ¿Esto es canon? Tengo mil preguntas, oye Tengo mil preguntas ahorita ¡No! Entonces el capítulo Tiene que continuar, supongo No puede quedar así Lo siento Ajá, lo sentí incompleto Siente una explicación Exactamente Sí, 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 sí No, 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 no ¿Sabes qué? Yo creo que si Mike no nos da la explicación Yo tendré que dar la explicación Más o menos para instarnos ¿Qué sería la historia del Krampus? Vamos a tener que inventar una explicación No, tenés que inventar una explicación Para que entiendan el capítulo Porque no me puedo quedar con esa incompleto Yo tampoco ¿Y sabés con qué tampoco me puedo quedar? Que no encontré el diamante ¿Y sabés con qué no me puedo quedar? Que todavía no ha dejado su like Es verdad ¿Y sabés con qué no me puedo quedar? ¿Con qué? ¿Con qué? No subieron a la canal de casi 8 días de onzo ¿Y sabés también con qué no me puedo quedar? ¿Con qué no compartieron el video? ¿Y sabés con qué no? Dios, qué épico episodio la verdad Estuvo muy interesante la historia Bueno, quiero que dejen en los comentarios también Qué les pareció el capítulo Y las curiosidades que encontraron Por favor, escríbanlas en los comentarios Para que nosotros podamos ir sabiendo más o menos Qué dedujeron de esta historia Cierto A mí me gustó mucho el capítulo Pero siento que tiene muchas incógnitas Exacto Hay cosas que todavía me faltaron Pero yo creo que ustedes Como son más inteligentes Pueden decirnos en la caja de los comentarios Es decir que lo vamos a estar leyendo Pero bueno Este fue un muy buen episodio ¿Algo más que decir que se me ha hecho? Ok, dejemos acá en este video Y les mando un beso Gigonte Igualmente Y feliz navidad Nos vemos en 2024 Feliz navidad Feliz navidad Chao, chao Nos vemos Nos vemos en otro video Chao Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil